Atención, DJ, tírame la instrumental Cuando reviente la base vamos a reventar el tabón, hermanos Todos con la mano arriba 3, 2, 1, tiempo ¿Para qué matar estos rappers de regalo? De verdad no me resulta, son demasiado malos No se compara, pero si querí, a algunos nos copiamos Solo te les damos, solo regalamos Yo pensaba en ganarle a ustedes, en sacarte la chucha Pero para qué sacarle la chucha a alguien ya lastimado Quería un regalo, no tiene canción Pareciera que yo soy la ovación Quería un regalo, pero te cortaste todo el año mal Y trataste que te llegue un carbón Si fuera así, te juro que tengo crisco Pero va, descega el demonio, hasta yo le mojo el pinto Llego el verano, me mojo con la pipa Y te quemas con la pipa En ti lo más fácil que tu mano, así te digo mi hermano Está solamente fragmentado Y aún así yo te dejo fracturado ¿Qué me estás diciendo? Ya lo dejo de lado Hasta hacerlo, estoy en altercado Estoy arriba en el top 10 Mientras tú quedas deshumanizado Te trabaste y es la primera vez Entonces no significa que vos lo vais a hacer bien Estoy pensando en ganar, pero no lo vais a hacer Yo entro pensando en freestyle y te gano sin querer No voy a ganar, solo quiero ser rapero ¿Para qué? Si eso es ser sincero De verdad no quiero rapear con ustedes Pa' eso rapeo contra un perro No me aterro, no me aterro De verdad tampoco me encierro Tú grite, cae el carbón Y es oro para la familia del minero Este es tu perro, saca la correa Mi compañero me da más pelea Entonces que te me saca la rima Y te cae el tiralo, te mando tarea Te mando tarea pa' tu casa Hermano, entonces ¿qué te pasa? Que te quise, dice que estás volando en el ritmo No fuimos de raza Te empofa de que me trabo Pero al mismo le ha pasado Porque al tiro el karma te ha pegado Y con todo quiera, te hago más hueón Puede que me exalte Pero ahora voy mucho más calmado Es que ustedes solamente quieren ser buenos Pero son malos Me levantaron del brazo Que espermazo Parece alguna ranchada Esto en un brazo defracturado Una posición de Muay Thai predeterminada Toma ranchada Me pegaron todo el queso Me pegaron por hablar de más Y el mofetón se lo llevaron igual Por hablar de más Le toca madera Yo cruzo sontera Yo mato aquí No vengo ladrando No escucho a las perras Eso no aterra Vos decís que tu compañero te da más pelea Entonces después de todo resultaba que tan compañero no era Ey, si eres compañero me siguió los pasos Era compañero, me siguen los pasos Me pego el karma, le pego un balazo Entonces cómo no me siguió el paso Esto no nos gana las instrumentales No es brazo con la cheer con efectos especiales Compañero da más pelea que vos Que yo, pero el mío lo da más que vos Me trabo, pero asumo y arreglo el error Enzago aprendizaje, así es como este aprendió Hablan de mi yeso, hablan de mi yeso Y creen que hacen buen free Perdieron tocar la farsa de Buda Perdieron tocar el brazo del Caí Tocaron por ahí, pero ni siquiera pueden hacer buen free Porque no quito hacer un doble tempo Y por eso que perdí, yo oré la conferencia ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso gente para la batalla! ¡Vamosla! ¡Vamosla! ¡No, no, no! ¡Vamosla! 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 Ya, ya, ahí sí Ya, entonces el juzgado le da su decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva a la lucha de Caín y a Dios, hermano